Trucos para conquistar a una mujer escorpio. A la mujer escorpio no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No es buena idea forzarla ni inducirla a tomar una decisión. Lo que conseguirás es agobiarla y que no quiera tener una relación contigo. Pero tranquilo, aquí te daremos algunos consejos para entender cómo conquistar a una mujer escorpio. Sé respetuoso con sus decisiones y cuidadoso con las tuyas. Es una mujer de mucho carácter, así que cálmala y haz un gran esfuerzo para comprenderla. Apóyala con sus ideas para que sienta que van en la misma dirección. Llévala a lugares interesantes que la hagan pensar y que despierten su curiosidad. Demuéstrale que eres realmente leal, a las mujeres escorpio les atrae el hombre fiel. Odian las personas vacías, así que deberás hablarle de tus planes a futuro y tus ambiciones. Nunca le digas algo que le haga sentirse amenazada o controlada. De esta manera, logrará seguir teniendo posibilidades de ser su hombre ideal, ese que no la perturba y la ayuda en todo, sin ser un obstáculo. Escorpio es un signo autosuficiente y orgulloso. La mujer escorpio necesita de un hombre con el poder suficiente que calme su sed de pasión. Quiere un compañero que se encuentre a la altura de los momentos de intimidad y que desea aumentar estos momentos intensos. El campo sexual se mezcla con lo espiritual, así que si desea saber cómo atraer a una mujer escorpio, deberás saber que el cuerpo y la mente son un todo para ella. Lejos de ser una mujer superficial y libertina, es una chica que está en busca de un hombre que se funda con ella y la entienda de manera carnal, para así poder satisfacerla también mentalmente. Para atraer a la mujer escorpio, tienes que intentar crear un aire de intriga y de misterio sobre ti. No hay nada que le atraiga más a escorpio que resolver acertijos e intentar conocer todos tus secretos. Si eres como un libro abierto, enseguida se aburrirá y perderá el interés en ti. Si eres como un pequeño desafío para ella, no podrá resistirse y le resultará casi imposible mantenerse apartada de ti. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Es una mujer que le resulta difícil perdonar y olvidar, así que si le has dado a escorpio razones para pensar que no puede confiar en ti, es probable que se olvide de ti para siempre. Nada de mentiras en su relación, ni siquiera de las piadosas. Escorpio posee un increíble talento y una increíble intuición que hace que sean capaces de descubrir cualquier mentira. Se sentirá muy atraída por gente de mente fuerte, con ideas claras y que piensen en su futuro. No te ganarás el corazón de una mujer escorpio si no sabes lo que quieres y si estás perdido en la vida. Para lograr seducirla, deberás demostrar que eres capaz de defenderte a ti mismo, de luchar en contra de cualquier contratiempo y de luchar por tus sueños. Aunque posiblemente no lo reconozca, ella es una persona que tiene muchas inseguridades, pero que las oculta gracias a su fuerte carácter. Es por ello que le gusta estar al mando de la situación y tener el control. Si te entrometes demasiado en su vida y te crees con el derecho de decirle lo que tienes que hacer, ella automáticamente se pondrá a la defensiva y decidirá que es mejor no involucrarse contigo. Por otro lado, seducir a una mujer escorpio es fácil si sabes realmente cómo hacerlo. Cuidado, no debes darle celos. La mujer con el sol en escorpio es realmente poderosa, fuerte y con una gran determinación. Muy difícilmente perdonará una infidelidad. Es más, si quieres saber realmente cómo conquistarla, te aconsejamos que no juegues con el tema de los celos en lo más mínimo si no quieres provocarle un ataque de ira. Es una de las mujeres más celosas del horóscopo, así que preocúpate por entregarte a ella para que no pueda dudar de que solo tienes energía para hacerla feliz. Así que ya sabes, aquí tienes todo lo esencial de cómo conquistar a una mujer escorpio y qué es lo que deberás hacer para conseguirlo pronto. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada.